¿Qué te dejó el Congreso? Realmente no, en realidad nosotros, en realidad la idea inicial, ¿qué pasa? A ver, porque no todo el mundo, al vecino y vecina que capaz que no sabe cómo pasa esto. Esto se va a hacer por confederaciones, después que cada confederación tiene su campeón, se pasa al torneo nacional, porque por ejemplo, el año pasado nos tocó jugar contra Paysandú en el nacional, y la fecha del nacional, yo no recuerdo ahora, pero voy a dar un ejemplo cualquiera, es el 15 de febrero, creo que es, y nosotros acá en el sur terminamos el 29 de enero, para no quedar 15 días parados, porque hay confederaciones que son más largos del campeonato, dijimos arrancamos una semana después, en vez de terminar el 29 de enero, terminamos el 7 de febrero y paramos una semana. No se logró, y bueno, si llegamos a tener la dicha de ser campeón del sur de vuelta, vamos a tener que estar 15 días parados para después jugar este a nivel nacional. El tema de televisación ya está confirmado, incluso va a ser lanzamiento la próxima semana. Sí, el tema de televisación está confirmado, hay un contrato por 4 años con BTV, está oficializado, hay un tema ahí de un dinero que está por entrar, que no hay duda de cuánto va a ser, pero más o menos como el año pasado, está todo conversado, y bueno, el otro día en el Congreso se manejaron diferentes formas de repartir ese dinero, más que nada fue eso, estuvo el presidente Chepi, donde se llevó los planteos de la Confederación del Sur. Ayer, ayer sí, no, perdón, ayer de tarde y hoy también hubo un reunión en OFI, donde ellos, el ejecutivo de OFI estaba armando algo para llevarlo hasta el martes al lanzamiento, y bueno, el martes 4 y media es el lanzamiento en OFI, y 19.30 es el lanzamiento por parte de la empresa Tenfield en el Montevideo también, ¿verdad? La última, oficial, San José Interior, jugará en el Castro Martín de la Guarda como local. Sí, o sea, a ver, oficialmente no te lo puedo decir porque no tengo la carta de Liga Mayor que lo ha avalado, sí me dijo el presidente, Gustavo Ares, en una conversación como también nos llevó ahora, de que vamos a jugar al estadio. Si tengo que mostrarte la carta donde dice que puedo, no la tengo, pero en la inscripción que hicimos en OFI, donde nos preguntan dónde oficiarte el local, dice Castro Martín en la Guarda, y el presidente, en una conversación mano a mano, cuando fuimos juntos en el auto, me lo confirmó que vamos a jugar al estadio. Gracias. 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 Gracias.